Principalmente no se evidenció ningún tipo de lesión, no existían lesiones. Pero al examen interno vimos lo siguiente, y es lo más representativo. El corazón presentaba una cardiomegalia evidente, neocardiopatía hipertrófica ventricular izquierda. Quiere decir esta frase que el señor presentaba problemas con anterioridad, cuadros patológicos anteriores, ¿no? Cardiomegalia significa que el corazón estaba crecido, que estaba grande. Y cuando hablamos de la hipertrófica ventricular izquierda, es posiblemente que el señor haya tenido problemas de infarto anteriores. El médico forense al momento de hacer la autopsia, ha tomado una muestra de la pared del estómago, ¿no? Y esta muestra ha sido procesada. Y en el tema de las benzodiazepinas, no hemos encontrado. El tema de los plaguicidas, tampoco. Sustancias controladas u otras drogas de abuso, tampoco. Metabolitos de cocaína o marihuana, tampoco.